Para no repetir, totalmente de acuerdo con lo que nos han dicho, estoy listo para el domingo, lo repito y lo repetiré de aquí hasta el domingo, porque creo que es sumamente importante que estemos todos allí, solamente como el principio de algo mucho más grande, porque creo que solamente ir allí, si de ahí no parte un proceso, ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque la otra parte no se va a quedar tranquila. Ya estamos viendo un movimiento, de hecho lo he visto en algunos otros medios con otras tendencias, ideológicas, que están diciendo algo así como que, bueno, el 8M va a salir el pueblo a la calle, feminista, entonces o vas el 8M o vas el domingo, están jugando con un maniqueísmo de o eres feminista o eres machista y vas el domingo próximo a la marcha o a la concentración, entonces están jugando ya con ese marco conceptual de si vas el domingo eres machista y no eres feminista y empiezan con esa movida que, a ver, ellos lo usan, lo saben usar y lo empezaremos a ver en las redes sociales. Es muy importante romper eso, porque no tiene absolutamente nada, el feminismo y el machismo y todo esto no tiene ideología, ni mucho menos, y España tampoco. Quiero decir con esto que también espero que gente del PSOE y gente apartidista, gente que se abstiene votando, también vaya el domingo, porque no estamos hablando ni de partidos, ni de electoralismo, ni de nada que ver con eso, estamos hablando con nuestro país, con la ruptura de una sociedad, con cientos, de las historias más grandes del mundo, que está en riesgo, está en riesgo por la irresponsabilidad de algunos dirigentes que llegaron de una manera un poco particular. Yo no sé a quién se le ha ocurrido esto del relator, pero ese tiene que estar cesado y si fue Sánchez, también tiene que estar cesado, también tiene que estar cesado.